Música Grandes beneficios y que lo que vosotros estáis planteando es exactamente lo mismo que ya tiene otro centro de trabajo Esa es justicia que luchéis por esa mejora en vuestras condiciones laborales Y luego lo demás es a través de la negociación, que bueno, no hay negociación si no hay presión Y nada, gracias a vosotros, siempre que hay trabajadores que reivindicáis un derecho de trabajo Es algo positivo para toda la clase trabajadora, porque al final los convertís en referentes Y para que además los demás vean, oye, pues luchando se consiguen cosas Y la verdad es que a la hora de la historia a los trabajadores nunca nos han regalado nada Y todo se ha conseguido mediante la lucha Es por la música Gracias 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 Gracias